... Jueves 7 de noviembre, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Ese espacio que abrimos a diario para que puedan conocer todo lo que sucede en nuestro entorno. Sin más preámbulos, estos son los principales titulares de esta jornada. El Ayuntamiento de Arcos y la Diputación mantienen un encuentro para coordinar actuaciones y apoyos... ...en obras pendientes como las inundaciones del Santisca. El Alcalde de Borno se exige en la Diputación explicaciones sobre el proyecto de ampliación de la Vía Verde. ¿Cómo se encuentra el mismo? Adjudicada por valor de 3,4 millones de euros, obras en la A373, la conexión entre Ubrique y la Costa del Sol. El Alcalde de Arcos, Isidoro Gambín y otros miembros del equipo de gobierno han mantenido un encuentro... ...con el diputado responsable del área de desarrollo local, el ubriqueño Manuel Ángel Chacón... ...en el que han puesto sobre la mesa diferentes cuestiones que afectan a la localidad. Una de ellas es el tema de la verbena, de la que hablaremos más adelante. Pero también se ha hablado, por ejemplo, del tema de las inundaciones de la barriada del Santiscal... ...donde ha reconocido el Alcalde que existen muchos problemas para el desvío del arroyo... ...y que puesto que es una obra de envergadura y complicada para sacar adelante con respecto a la Administración... ...lo que se le ha planteado a la Diputación es pedirle ayuda para una primera fase... ...que no sería otra que la de colocar una gran tubería desde la zona más afectada por las inundaciones... ...para tratar de minimizar la misma. Escuchamos a Isidoro Gambi. Nosotros sabemos que llevan mucho tiempo gestionando una solución para las inundaciones del Santiscal... ...que pasan por el desvío de un arroyo y desviar un arroyo es algo tremendamente complicado y difícil... ...que las Administraciones son muy reacias a solucionar. Por lo tanto, hemos hablado de esta situación y por lo menos, por lo menos, le he solicitado al diputado... ...que pongan interés en financiar una fase, por lo menos una fase, de proyectos que ya tenemos en nuestro poder... ...que no pase por el desvío del arroyo y que sí pase por canalizar unas tuberías de gran grosor... ...que desagüen directamente en el lago de Arcos para evitar las inundaciones de la parte de la zona del centro comercial del Santiscal... ...una zona que, por muy poca agua que caiga, pues no rinde lo suficiente para desahogar el agua que allí se acumula por mínima que sea. Por lo tanto, eso es fasear parte del problema, parte de la solución... ...y por eso le hemos pedido la ayuda, por supuesto, de la Diputación para que podamos acometer la fase de desahogo de aguas de esta zona. Y también se ha hablado de otra actuación, que es la de una carretera que une dos barrios rurales... ...parte desde la Junta de los Ríos y la misma se encuentra con un problema, según el Ayuntamiento... ...que es que antes no era de propiedad o titularidad municipal y ahora desde la Diputación dicen que sí. Así que el Ayuntamiento lo que pretende es que la Diputación por lo menos la recepcione... ...y sea a cargo del mantenimiento de la misma, uniéndolo a la red provincial de carreteras. Una carretera que siempre ha pertenecido por titularidad a la Diputación de Cádiz... ...y que no sabemos por qué, hay constancia de que últimamente la titularidad de esa carretera es del Ayuntamiento de algo. Creo que es algo totalmente injusto, unos tres kilómetros de carretera que el Ayuntamiento se tenga que hacer cargo de ello... ...y le he solicitado que hablemos y tramitemos la recepción nuevamente por parte de Diputación de ese tramo de carretera... ...para que sea la propia Diputación la que con sus presupuestos anuales adecente y arregle adecuadamente esa carretera... ...que en tan malas condiciones están y que el Ayuntamiento de Arco lo único que puede hacer es parsear... ...los continuos valles que se producen cuando se producen las lluvias todos los años. Y por lo tanto es algo que vamos a tener en cuenta o que se va a tener en cuenta por parte de la Diputación... ...que esa iniciativa del Ayuntamiento de Arco va a ser estudiada por la Diputación de Cádiz... ...para intentar, intentar que por parte de Diputación se recepcione de nuevo esta carretera... ...para su continuo mantenimiento en la red de carreteras de la Diputación de Cádiz. Y el Alcalde de Bornos y Diputado Provincial Hugo Palomares ha pedido explicaciones sobre el tema de la Vía Verde... ...en concreto hace como año y medio o dos años se firmó un protocolo en el que se pretendía ampliar la zona de la Vía Verde... ...desde el inicio en Puerto Serrano hasta la localidad de Jerez y por tanto pasando por municipios... ...como por ejemplo el propio Bornos, Villamartín, Arcos, municipios que la acogerían de muy buen grado... ...pero en este tiempo, dice el Alcalde, hay la sensación de que se ha hecho bien poco... ...y por eso se ha pedido explicaciones en la Diputación Provincial. Dice que se viene con sabor al grito dulce porque por una parte se le ha dicho... ...que se va a destinar un dinero al estudio de esta ampliación... ...y por otra pues se ha demostrado que de momento no se ha hecho nada y que no hay plazos futuros de actuación. Desde el grupo de adelante en la Diputación de Cádiz a la cual pues pertenezco... ...hemos presentado en el último Pleno de la Diputación una pregunta referente a la Vía Verde. Hay que recordar que en el año 2018 la Diputación de Cádiz firmó un convenio con los ayuntamientos de Bornos... ...de Villamartín, Puerto Serrano, Arco y Jerez de la Frontera para empezar un protocolo de ampliación... ...de la Vía Verde desde Puerto Serrano hasta Jerez. Es verdad que prácticamente en un año y medio, dos años de vigencia que tiene ya este protocolo... ...apenas se ha avanzado y ahí ha sido el matiz en la línea de la pregunta... ...que se había avanzado y en qué línea se estaba trabajando. La verdad que nos llevamos una sensación agridulce. Por un lado estamos contentos porque se va a dotar para el año que viene una partida presupuestaria... ...para uno de los estudios que es requisito fundamental para la ampliación de la Vía Verde... ...un estudio de viabilidad pero aún no hay fecha para la reunión de ese comité de seguimiento de ese convenio... ...con lo cual pedimos que se aceleren los plazos ya que esta ampliación de la Vía Verde... ...es fundamental por varios motivos. Uno, porque le da viabilidad a la Vía Verde para municipios como Borno. Va a ser un revulsivo económico y para el turismo, también para Arcos, para Puerto Serrano, para Villamartín... ...y fundamentalmente es una inversión que va a garantizar que la gente de nuestros pueblos... ...se queden en la Sierra de Cádiz, no tengan que emigrar a otros sitios de la Sierra de Cádiz... ...a otros sitios de España y del mundo y no perdamos población... ...con lo cual es una cuestión que estamos trabajando desde adelante, desde el grupo de adelante... ...en la Diputación de Cádiz y vamos a pelear para que la Vía Verde... ...y la ampliación de la Vía Verde sea una realidad lo antes posible. Y la obra de la carretera de la A373, la unión entre Ubrique con la zona de Málaga... ...por tanto la carretera que tiene que llevar hasta la Costa del Sol... ...serranía, digamos, gaditana y malagueña, la UNE... ...pues ya se ha adjudicado por valor de 3,4 millones de euros... ...y lo ha dado a conocer la Junta de Andalucía. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio... ...ha publicado hoy en el perfil del contratante la adjudicación... ...por 3,4 millones de euros a la empresa Provisa Vías y Obras... ...el contrato de mejora de la seguridad de 28 kilómetros de la carretera autonómica A373... ...que une a la Serranía de Ronda con la Sierra de Cádiz... ...la actuación, que está financiada un 80% a través de los fondos europeos FEDER 2014-2020... ...cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses una vez se inician los trabajos. Esta vía presentaba deficiencias como un firme irregular... ...con numerosos baches y una vía estrecha que dificultaba el paso de los vehículos. Las obras afectan al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 41 y 69 de la A373... ...que tiene su inicio en Ubrique, en el límite con la provincia de Málaga... ...y su finalización en el cruce de la carretera A369 Ronda Campo de Gibraltar... ...en el puerto del Espino en Algatocín. El tramo tiene un trazado muy sinuoso adaptado a la orografía existente... ...y además muy estrecho, con un ancho de entre 4,4 y 4,8 metros sin arcenes. A ello se suma un firme muy deteriorado con deformaciones, fisuras, grietas y hundimientos. Los trabajos aumentarán el ancho de la carretera a los 5,5 metros para facilitar la circulación. Además se proyecta la rehabilitación estructural del firme y la mejora del drenaje de la vía. También se reforzará la señalización vertical, se incorporarán nuevos tramos de barreras de seguridad... ...y se acometerán obras complementarias como la adecuación de los accesos a las fincas existentes en el recorrido. Por último, se suavizará un cambio de rasante excesivamente brusco... ...que hay en el punto kilométrico 60 y medio junto a un cruce a nivel con la línea del ferrocarril. La estrechez de la vía obligará al corte del tráfico durante el desarrollo de las obras... ...para minimizar la afección a los conductores, se ha adoptado por acometer los trabajos por tramos. Además se garantizarán itinerarios alternativos para facilitar el acceso a los municipios afectados... ...durante el desarrollo de los trabajos, se asegura la Junta en un comunicado. La carretera A373, que cuenta con alrededor de 70 kilómetros de trazado... ...tiene su origen en el término municipal de Villamartín... ...en la intersección con la carretera de Arcos Antequera, la A384... ...y finaliza en la carretera Rondacampo de Gibraltar, A369 en el término de Algatocin. Pues esta era una obra muy demandada y que ahora parece que ya por fin va a salir esa adjudicación... ...3,4 millones de euros harán posible que este tramo se mejore. Si es así, lo aplaudimos desde aquí, por supuesto. Otra cuestión, hablamos de la Diputación Provincial y de Manuel Ángel Chacón... ...delegado de... diputado, perdón, de desarrollo local... ...y una cuestión relacionada con lo que hablábamos anteriormente, la verbena en Arcos de la Frontera. El diputado ha solicitado a la Junta de Andalucía una reunión de coordinación... ...para ver cómo se desarrolla el resto de la obra... ...puesto que la Diputación va a poner dinero, también lo pone la Junta de Andalucía... ...para seguir adelante con las fases que ya se han iniciado con el dinero del gobierno central. El responsable del Área de Desarrollo Local de la Diputación, Manuel Chacón... ...ha solicitado a la Delegada Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio... ...de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo, un encuentro que permita coordinar las soluciones técnicas... ...requeridas para reparar la barriada de la verbena en Arcos. Debemos recuperar cuanto antes la unidad de acción que ya se gestó en el anterior mandato corporativo... ...ha indicado el diputado provincial. En diciembre de 2017 se alcanzó un acuerdo entre Diputación, Junta y Ayuntamiento de Arcos... ...para ofrecer una actuación concertada en beneficio de los vecinos de la verbena. En aquella fecha la Administración del Estado ya había iniciado la tercera fase de las obras... ...de estabilización de los terrenos en este enclave arcense conforme a un importe de 1,5 millones de euros. La Junta se comprometió a aportar la misma cantidad, otro millón y medio de euros... ...y Diputación destinaría 500.000 euros, una inversión que mantendrá la institución provincial... ...en los presupuestos del próximo ejercicio, ha asegurado el propio Manuel Ángel Chacón. En abril de 2019 el Ministerio de Fomento ha confirmado la ampliación de las partidas de procedencia estatal... ...para concluir las obras de consolidación de la ladera que sustenta la verbena... ...y a final de octubre la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazos... ...también confirmó que la Administración autonómica mantendrá la reserva de 1,5 millones de euros... ...de los presupuestos de 2020. Llega por tanto el momento de restablecer la coordinación que ya existía con la Junta... ...con el propósito de darle continuidad a la reparación, una vez que se culminen los trabajos... ...que financia el Gobierno Estatal, ha destacado Manuel Ángel Chacón. El responsable del área de desarrollo ha mantenido un encuentro esta misma semana... ...con el alcalde de la localidad, Isidro Gambín, en el que se ha hablado de esta cuestión. Y tras ese encuentro, la alcalde Isidro Gambín valoraba así... ...esa posibilidad de retomar la coordinación de las actuaciones... ...como decimos, tras la visita de Manuel Ángel Chacón. Sabemos ustedes que la Diputación de Cádiz va a aportar 500.000 euros... ...ya que vienen consignados en los consiguientes presupuestos de este año... ...para el tema de la verbena. Que esto hay que añadirlo al millón y medio de la Junta de Andalucía ya confirmado... ...y a los dos millones del Gobierno Central, de los cuales ya un millón y medio ha sido invertido. Pues bien, la tarea fundamental de coordinarnos con la Junta de Andalucía... ...y Ayuntamiento de Arco para llevar a cabo las fases que nos quedan... ...para rematar el trabajo en la urbanización de la verbena. Hemos quedado en tener una reunión de coordinación. La Diputación se va a poner en contacto con la Junta de Andalucía... ...para tener esa reunión de coordinación que nos requirió la consejera de fomento... ...de la Junta de Andalucía, que visitó recientemente nuestra ciudad... ...en concreto la urbanización de la verbena. Pues esa reunión de coordinación va a tener lugar próximamente... ...entre Diputación, Ayuntamiento y Junta de Andalucía... ...para unificar criterios con respecto a la ejecución que queda... ...de estos dos millones que quedan por ejecutar en la verbena. Por lo tanto, una noticia importante de unificar criterios para coordinarnos... ...que creo que es lo idóneo para llevar a cabo esta ejecución de obra... ...sin las mayores dilaciones, con las mayores dilaciones posibles... ...para tranquilidad de los vecinos y vecinas de la verbena. Y de la Junta de Gobierno Local de Arcos celebrada esta misma semana... ...el alcalde ha destacado la concreción de las cantidades... ...que se van a destinar a los proyectos del Plan Invierte. Ahora esto irá a pleno, donde se aprobará definitivamente. Destacan, por supuesto, el medio millón de euros para la piscina cubierta... ...aunque habrá otras partidas y otras cuestiones importantes. Escuchamos al alcalde. Por supuesto, los 500.000 euros de la piscina municipal... ...para la continuación de las obras, eso ya está muy claro... ...y muy bien explicado a la población, a los vecinos y vecinas... ...de Arco, 500.000 euros. El mobiliario para las butacas, es decir, el cambio de butacas... ...del Teatro Olivares Bea, va a oscilar ya exactamente... ...en una cifra de 40.000 euros. Por lo tanto, vamos a tener un patio de butacas nuevo... ...dentro de muy poco tiempo en el Teatro Olivares Bea. El gasto justificativo para el tema deportivo, en materia deportiva, va a hacer en concreto... ...un juego de canastas antivandálicas para colocarlas en zonas urbanas de Arco... ...para que las personas puedan jugar al baloncesto en la calle... ...por valor de 1.814,93 euros. Vamos a adquirir también tres cintas de correr... ...para el gimnasio municipal por importe de 3.585 euros. Vamos a comprar también, adquirir para el gimnasio municipal... ...dos máquinas helísticas nuevas por importe de 2.190 euros. Vamos a comprar para la sala multiuso del gimnasio municipal... ...siete bicicletas de spinning nuevas por valor de 4.893 euros. Vamos a instalar un parque de calistenia en la zona de la playita, es decir, en el Santiscal... ...por valor de 6.000 euros. Y así vamos a cumplir una promesa que le hicimos a los chavales que disfrutan... ...praticando este deporte. Y vamos a cambiar el suelo para el gimnasio municipal por valor de 1.764 euros. En total, un gasto en deporte de 20.246,93 euros. Luego, y esto también va a ser una apuesta definitiva... ...vamos a cambiar radicalmente la iluminación en el campo de fútbol Antonio Barbadillo. Saben ustedes que no se pueden jugar partidos en horario nocturno... ...porque la iluminación no es suficiente, no es la adecuada... ...y vamos a emplear la cantidad de 39.151,53 euros... ...para suministrar proyectores LED de 1.000 vatios especiales para estadios deportivos. Cuando hagamos esta obra e invirtamos estos materiales en la iluminación del campo de fútbol... ...Antonio Barbadillo va a haber un antes y después en la iluminación de este campo... ...que desgraciadamente desde un principio no se hicieron bien las cosas en este sentido. Archivo Biblioteca Inmobiliario Urbano completan las inversiones del Invierte. Por supuesto, para el archivo municipal vamos a adquirir armarios con cajoneras... ...y un escáner de calidad fotográfica para documentos e imágenes... ...para tratar de la mejor manera posible los documentos históricos que están en nuestros archivos. Todo ello supone una inversión de 1.935 euros. Luego también para la biblioteca municipal de Miguel Manceño... ...vamos a emplear en mobiliario, en sillas, en mesa, en puesto informático doble... ...en mostradores, en rincón de lectura y un expositor prismático de altura... ...la cantidad de 16.666,54 euros. Y también todo esto del plan Invierte, lo que es la inversión en el mobiliario urbano... ...vamos a emplear 52.000 euros, que nos lo vamos a gastar en 107 nuevas papeleras... ...por valor de 9.674,25 euros. Y 84 bancos de fundición que vamos a ubicar en todo el término municipal de Arco de la Frontera... ...por valor de 29.400 euros. Y además, vallas metálicas de colores para limitar los espacios de seguridad... ...de los parques infantiles de Arco por la cantidad de 3.900 euros. Esto es transparencia y esto es lo que vamos a gastar en el próximo plan Invierte... ...concretado en las cuestiones en las que vamos a invertir... ...con sus correspondientes cantidades para conegimiento de la ciudadanía de Arcos de la Frontera. Y vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología. Son estas. Hola, ¿qué tal? Tiempo invernal en el norte de nuestro país en los próximos días... ...con lluvia, con nieve, con viento y con fuerte oleaje. Este jueves las temperaturas mínimas en muchas zonas de España, sobre todo del interior... ...se van a dar a últimas horas del día y mañana viernes amaneceremos con heladas... ...en los sistemas montañosos, heladas que serán más intensas en los Pirineos. Heladas y también nieve en las zonas de montaña, cota de nieve que desciende este jueves... ...hasta situarse entre los 800 y los 1.000 metros en zonas del norte... ...entre los 1.000 y los 1.200 metros en zonas del centro. Nevadas copiosas en puntos del interior de Galicia, también en los montes de León... ...en los picos de Europa y en torno del sistema central. También esperamos nevadas en el área de los Pirineos. Allí las nevadas serán más intensas mañana viernes. En las últimas horas vemos como un frente se ha retirado por la zona centro... ...hacia el área mediterránea al mismo tiempo que un nuevo frente y una masa de aire frío... ...entra por el norte de nuestro país, será responsable de ese nuevo descenso... ...de las temperaturas y sobre todo del descenso de la cota de nieve. El mapa de superficie nos deja ver esos frentes y sobre todo líneas isobáricas juntas... ...viento del norte soplando con mucha fuerza y nuevos frentes... ...que llegarán de cara al fin de semana a nuestro país. Esta tarde seguimos hablando de lluvia intensa en zonas del norte... ...principalmente en el litoral de Galicia y el litoral cantábrico. Cota de nieve en descenso hasta esos valores en torno a los 800.000 metros... ...en las montañas del norte de nuestro país, cota de nieve en torno a los 1.200 metros... ...en la zona centro, nevadas también en las sierras del sureste... ...con una cota que desciende hasta los 1.700. Por la tarde esperamos también lluvias intensas y tormentas en el archipiélago Balear... ...en Canarias las lluvias serán de carácter débil. Mañana viernes la situación se complica todavía más en el norte de nuestro país... ...con lluvia intensa, con nevadas en cotas en torno a los 800.000 metros... ...nevadas también muy ocasionales en zonas montañosas del centro... ...y algunas nevadas en las montañas del sureste a partir de 1.000 metros... ...seguirán los chubascos y las tormentas en el archipiélago Balear... ...fuerte viento del noroeste sobre todo en zonas costeras y también en áreas de montaña... ...y también fuerte oleaje en las costas principalmente del norte de nuestro país... ...pero también en el mar de Alborán, en zonas del Mediterráneo... ...y en el archipiélago Balear. Durante la tarde sigue la situación muy complicada en el norte... ...con lluvia, con nieve, con viento y con fuerte oleaje... ...y el tiempo más estable en zonas de la mitad sur y en las costas orientales... ...seguimos con fuerte viento que también va a afectar al área mediterránea. Las temperaturas descienden sobre todo en el sur y en el este de España... ...pero en el ambiente más frío en el norte máximas que se quedan por debajo de los 10 grados... ...en algunas zonas de Castilla y León... ...esas heladas significativas en el área de los Pinineos... ...con una mínima de 8 grados bajo cero en Viella. Lo dejamos aquí recordándoles que pueden seguir muy de cerca las actualizaciones de los avisos... ...en nuestra página web tenemos avisos por lluvia, por nieve, por viento y por fuerte oleaje... ...sobre todo en el norte de España. Vamos a recordar ahora los principales titulares de esta jornada. El Ayuntamiento de Arcos y la Diputación mantienen un encuentro para coordinar actuaciones y apoyos... ...en obras pendientes como las inundaciones del Santiscal. El Alcalde de Borno se exige en la Diputación explicaciones sobre el proyecto de ampliación de la Vía Verde... ...como se encuentra el mismo. Adjudicada por valor de 3,4 millones de euros, obras en la A373, la conexión entre Ubrique y la Costa del Sol. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención, volveremos con más información... ...mañana aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz, sean felices, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!